Hola, ¿qué tal? La speedpaint de hoy va a ser un dibujo de Chirripao. Sí, he decidido volver a usar a este viejo personaje. Hace ya como dos meses hice un vídeo hablando de lo que sucedió con ella. En ese vídeo explico las razones por las que decidí abandonarla durante mucho tiempo. Razones como los robos y la apropiación de mi personaje sin mi consentimiento, sobre todo por parte del fandom Creepypasta. Cosas que hicieron a mucha gente no saber que yo era su creadora, o que ya me cansé de ella y buscaba hacer otro tipo de personajes. Fueron varios factores lo que me hizo perder el interés por mi personaje. Si queréis información más detallada, mirad ese vídeo si queréis. ¿Y por qué ahora he decidido volver a usarla? En ese vídeo recibí muchísimos comentarios de apoyo de la gente, contándome lo mucho que les gustaba Chirripao, o que actualmente les seguía gustando. Agradezco mucho sus comentarios porque poco a poco me han hecho volver a valorarla y querer usarla de algún modo. La verdad es que no me esperaba unas respuestas tan positivas a ese vídeo. Me vino también mucha gente por mensaje privado preguntándome si podrían comprarla o adoptarla. Obviamente les dije que no, porque aunque deje de usar un personaje mío, no podría hacer algo así. Me daría mucha lástima y nunca se sabe si voy a querer volver a usarlo como me ha pasado ahora con Chirripao. Y estoy volviendo a traer de vuelta a personajes míos antiguos que dejé de usar por un tiempo, como Elliot por ejemplo. Recuerdo esa época en la que solo hacía fanart, o mayormente era lo que hacía. Y ahora solo dibujo a mis personajes. No hago apenas fanart, y lo prefiero así, ya que aparte de dibujar con mi estilo, también estoy dibujando ideas que son mías. Entro a mi perfil y veo que todo es más yo. Además, dibujando mis personajes siento que tengo más libertad. Al ser míos, pues puedo hacer lo que quiera con ellos. Puedo ponerles la ropa que quiera, hacerles la historia que quiera, sus gustos, aficiones, dramas y un sinfín de cosas. Sin que venga ningún fandom a decirme o a quejarse de que he dibujado a su personaje ficticio favorito de alguna manera que a ellos no les guste. Aunque también a veces alguna persona se ha quejado de algo de mis personajes, pero da igual. Yo seguiré haciendo a mis personajes como me guste, que para eso son míos y yo tengo los derechos. Hablando de hacer un personaje a mi gusto, volvamos al tema de que estoy volviendo a usar a Cherry Pau. Pues sí, decidí recuperar a Cherry Pau, pero con un diferente concepto. El diseño es el mismo. Lo único que añadí a su diseño son unas alas, porque ahora es un ángel. La razón por la que he decidido que sea un ángel, es porque ella murió para mí durante un tiempo. Ya sabéis, porque dejé de usarla y de querer dibujarla. Y ahora que la estoy volviendo a dibujar, es como si la estuviera reviviendo. Es por eso que ahora es un ángel. El concepto de Cherry Pau ahora es más bien algo simbólico. Aparte de ser un ángel, ella trata de ayudar a las personas de manera positiva. Pero cuando lo intenta, las acaba asesinando de alguna manera, por accidente o porque haya algo en ella que no pueda controlar. Pero en principio no es su intención asesinarlas. Y acaba llorando y sintiéndose muy mal. Hay personas que me dijeron que entonces podría ayudar a las personas que quieren quitarse la vida. No, ella no quiere ayudar de esa manera. Lo que querría hacer es ayudar a esa persona a ser más feliz y que dejase de tener ese tipo de pensamientos. Por eso dije antes, ayudar de manera positiva. Al igual que la idea del ángel, esta idea también es simbólica. Significa que la idea de su antiguo concepto, que era ser una asesina, está muy extendida. Y aunque yo ahora, como su creadora, trate de cambiarlo, mucha gente seguirá pensando qué es eso o queriendo que sea eso, sin importar que yo lo haya cambiado. Con este nuevo concepto, no espero que la gente deje de pensar que es un creepypasta. Creo que es algo que ya no puedo controlar, haga lo que haga. Así que prefiero simplemente ignorarlo y seguir disfrutando de mi personaje con este concepto actual. Si os preguntáis qué pasó con la otra Cherry que cree, o sea, Cherry Rebings, pues ella es simplemente otro personaje más. Y de hecho las dibujé juntas. Imagino las típicas dos cerezas que están unidas por un mismo tallo siendo su símbolo o algo así. Otra cosa que seguramente os preguntaréis es si voy a rehacer el cómic de Cherry Pau que estaba haciendo. Rehacerlo no creo, pero continuarlo o darle un final, no lo sé, quién sabe, tal vez algún día. Y en este dibujo hice a Cherry Pau representando el nuevo concepto de ella, siendo un ángel que acaba de asesinar a alguien sin querer, con una expresión de horror en su rostro, llorando porque no puede evitar que esto suceda. Este dibujo lo titulé Lo que siempre vas a ser. Que si me encanta hacer sufrir a mis personajes, tal vez. Gracias por ver este vídeo y espero que paséis un buen día. ¡Hasta pronto!